... ...esta semana en la movida cultural... ...Banksy de la calle a Sodebí... ...arte griego de vuelta a su hogar... ...y el arte pop llega al Museo Thyssen de Madrid... ...pero primero... ...la artista francesa Dominique González Foster... ...ha transformado una habitación... ...en el Palacio de Cristal de Madrid... ...en un viaje a través del tiempo y de la literatura... ...una habitación amueblada con mecedoras y libros... ...transporta a los espectadores al Hotel Splendid... ...un edificio que aparece en la obra de Rimbaud y Proust... ...el hogar invita al público a sentarse y disfrutar de la lectura. 70 obras de arte de Banksy se encuentran exhibidas... ...y a la venta en la Galería S2 de Sodebí en Londres. La retrospectiva no autorizada fue elaborada por un ex comerciante de arte... ...del Reservado Artista de Bristol. Algunos de los lienzos tienen un precio de medio millón de libras. Dos antiguos artefactos que fueron sacados ilegalmente de Grecia... ...hace más de 40 años... ...han sido devueltos a Atenas como un gesto de buena voluntad... ...por parte de un museo alemán. El disco tallado y la estatua de una mujer cuentan con más de 4.000 años de antigüedad. La repatriación es parte de los esfuerzos que está realizando el Ministerio de Cultura griego... ...para recuperar piezas saqueadas ilegalmente en el pasado. El arte pop llega a Madrid con una retrospectiva en el Museo Thyssen-Bordamisa. Más de 100 obras icónicas están en exhibición desde Warhol a Liechtenstein y Hopney. Su objetivo es trazar las fuentes comunes de arte pop internacional... ...y rebatir algunos de los mitos que rodean al influyente movimiento.